bueno, vamos a ver los acordes de Rosalía di mi nombre, que son unos tambores flamencos pero tocados en ritmo de trap cejilla al 6 y acorde de la mayor y si bemol mayor en la primera estrofa y haríamos así cuando no haya nadie cerca cuando no haya nadie cerca la segunda estrofa es muy parecida que la cosa que la cosa que me dice que la cosa que me dice no salga por esa puerta aquí lo podemos hacer con este do si os fijáis si bemol mayor un re menor que la cosa que me dice este es un do especial si os fijáis o podemos hacer el do normal que la cosa que me dice no salga por esa puerta no salga por esa puerta la tercera estrofa hace así y átame con tu cabello a la quina de tu cama que aunque el cabello se rompa haré ver que estoy atada que aunque el cabello se rompa haré ver que estoy atada y ahora viene el ali ali famoso vale que vamos a hacer una vez hace re do si la y la siguiente vez re do si do vale después de este ali ali viene otra estrofa que es muy parecida a una de las anteriores que hace así di mi nombre pon tu cuerpo contra el mío y haz que lo malo sea bueno impuro lo bendecido ¿veis? muy parecida a la segunda estrofa vale la última estrofa antes del último ali 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 hace así acabando una vez en la y otra vez en do vale hay ali ali acabando una vez en la y otra vez en do vale hay ali ali hay ali 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 y eso es todo espero que os haya gustado suscribiros al canal porque habrá mucho más un saludo y hasta la semana que viene